Historia en 5 minutos Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos, yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del Mediterráneo Antiguo, que no es otro que el Palacio de Nosos, en Grecia, en Creta. Como ya he dicho, el Palacio de Nosos se encontraba en la isla de Creta, donde cumplía unas funciones de carácter económico, político y religioso, pero además fue uno de los palacios más importantes de época minoica, si no el que más. En torno al principio del segundo milenio a.C. se empiezan a construir los famosos palacios minoicos, que tenían una serie de características parecidas entre sí. Por ejemplo, la articulación en torno a un patio central, su orientación norte-sur, se situaban en lo alto de colinas y además poseían arquitectónicamente los característicos y llamados pozos de luz y además en todos ellos se realizaban una serie de actividades muy parecidas, que iban desde el almacenamiento de grano hasta actividades económicas, políticas y religiosas. Por otro lado, me gustaría destacar dos elementos arquitectónicos muy característicos de los minoicos. La primera es la llamada columna minoica, que es muy parecida a la columna dórica que encontraremos posteriormente en el arte clásico griego. Y por otro lado, son los característicos policirón, que son habitaciones con múltiples puertas y pilares, que son muy característicos de esta arquitectura. El Palacio de Nosos fue erigido en una zona fértil de la isla, cerca de recursos fluviales, es decir, de un río, pero también de los recursos marítimos, es decir, del mar, por lo que, debido a las características del entorno, era un buen sitio para abastecerse de recursos. Debido a la cantidad de recursos que había en la zona, el palacio fue ocupado a lo largo del tiempo. El primer palacio fue erigido en torno al 1900 a.C., pero fue destruido en torno al 1700 a.C. Pero posteriormente, construyeron otro palacio encima de las ruinas de este que fue destruido, y el siguiente que se construyó fue el que nos ha llegado hasta nuestros días, aunque sufrió una destrucción en torno al 1450 a.C. con la llegada de los micénicos a la isla de Creta. No obstante, pese a su destrucción, los habitantes de la zona volvieron al palacio y reocuparon las zonas que sobrevivieron y lo rehabilitaron. Seguramente os preguntaréis cómo ha llegado hasta nuestros días y cómo se descubrió este palacio. Pues bien, en el siglo XIX los arqueólogos iban buscando el famoso laberinto del Minotauro que el rey Minos había construido para esconder allí al monstruo. A finales del siglo XIX, Minos Colaca y Dinos creyó haberlo encontrado y empezó a trabajar en la zona. Pero realmente el mayor trabajo arqueológico en el palacio se realizó a partir del año 1900, cuando llega el famoso arqueólogo Arthur Evans, que fue el que hizo una serie de excavaciones sistemáticas y además rehabilitó y reconstruyó algunas de las zonas. Pero entrando ya en los restos arqueológicos que nos han llegado, vamos a hablar de la organización espacial del complejo. El palacio fue construido en torno a un patio central, a través del cual se accedía a las diferentes dependencias. En las zonas norte y sur están los edificios monumentales, mientras que en la zona este estaban las dependencias reales y en la oeste encontramos santuarios, habitaciones de almacenamiento y otro tipo de espacios. Una curiosidad sobre el palacio es que disponía de un sofisticado sistema de drenaje de agua para cuando llovía. A continuación voy a empezar a hablar de los elementos arquitectónicos y artísticos más destacados que se han encontrado en el complejo. En primer lugar voy a hablar de la zona este, es decir, de las dependencias reales, en las cuales se han encontrado retretes y baños, pero también unas terrazas a través de las cuales se accedía al patio central. Dentro de esta zona destaca especialmente el megarón de la reina, que se ha hecho muy famoso por un fresco que hay en esta parte, que son unos delfines nadando en el mar. Por otro lado está la sala de las hachas dobles o megarón del rey, que comunicaba con el megarón de la reina. Las hachas dobles que se encontraron en esta sala son las que le dan nombre. La sala del trono que se encuentra en el área oeste del palacio también llama mucho la atención. En esta sala destaca especialmente el fresco de unos grifos que están representados sobre un fondo rojo. Pero además, como no puede ser de otra manera, en ella encontramos un asiento que se ha identificado como un trono. En esta zona oeste del templo, como ya he dicho, se encontró lo que se ha identificado como un santuario, ya que además en él se encontraron una serie de figurillas de arcilla entre las cuales se han identificado figuras de dioses. Ahora quisiera detenerme en la decoración de las paredes, es decir, en los frescos, que van desde representaciones humanas con una vinculación religioso-ritual seguramente, hasta decoraciones inspiradas en la naturaleza. En el palacio encontramos numerosos frescos que son realizados sobre el alabastro que cubría las paredes. Así que vamos a empezar con el fresco del salto del toro, que muestra uno de los temas preferidos dentro del palacio, que es la taurocatapsia o salto del toro, que seguramente tenía una función ritual y probablemente relacionado con el paso a la edad adulta. El fresco de las procesiones, como bien su nombre indica, nos muestra a una serie de personas en procesión y muchos de ellos se han identificado como coperos reales, ya que en sus manos llevan copas o ritones. El príncipe de los lirios es uno de los frescos más famosos que se han encontrado en el palacio y en él se nos muestra a un hombre que se ha identificado como un posible rey sacerdote. Este príncipe de los lirios se encuentra representado sobre un fondo rojo y con lirios alrededor, que son los que dan el nombre a la pintura. Por otro lado está el fresco de la parisina, que fue apodada así por Evans porque según él se parecía mucho a las parisinas de su época, es decir, de principios del siglo XX. La parisina apareció descontextualizada en la zona oeste, pero seguramente es la representación de una diosa por el nudo que porta en su nuca. Finalmente destaca el fresco de las damas de azul, que son tres mujeres sobre un fondo azul, con el cabello ondulado, de perfil con el cuerpo de frente y en aparente movimiento. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que le deis like y os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, ya que son dos formas totalmente gratuitas que tenéis de apoyar este canal de youtube para que así llegue a más gente y yo siga colgando contenido en la plataforma. Como siempre os dejo en descripción las fuentes utilizadas para la realización de este vídeo y nos vemos próximamente en historia en cinco minutos. ¡Hasta luego!